No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más, ha terminado y ya Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás, tal vez mi corazón Me quedo hoy de ti Y buscate, que no olvide tus ojos tristes cuando te invito a ti ¡Ey! 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 No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más, ha terminado y ya Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Quiero llorar, tal vez mi corazón fue Quiero llorar porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más, ha terminado y ya no estás, tal vez ma' Gracias.